Música 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 Hola platanitos que tal Soy Masi, bienvenidos a Mancara y estamos aquí en un video de Skywars y se encontramos aquí en los ciberes de QCRAZ Games para probar los dos nuevos mapas que han metido en el servidor de QCRAZ los dos nuevos mapas de Skywars, estamos aquí, mira por cierto hay arriba en el cofre, en el mapa de Swords, mapas de 12 personas y si, es la primera vez que juego, o sea yo no sé aquí donde están los cofres y no, yo sé que he entrado he visto un cofre de arriba, luego he visto otro aquí abajo y supongo que habrá una mina algún sitio secreto, no lo sé, la cuestión es que en el anterior video me dijisteis, Masi por favor prueba los nuevos mapas en directo, tu primera partida queremos ver si ganas, queremos ver si pierdes que te pasa en el nuevo mapa Masi, pues ahora lo vais a ver, yo he entrado en QCRAZ, he buscado el mapa de Swords y de hecho venga, vale, pues para adentro así que bueno, me he metido en el modo también como siempre de Sin Kids y si no olvides ya saben que ya solo juego en este modo porque me parece mucho más justo y ahora tengo bloques, tengo también flechitas y tal y cual, por ahora está todo bastante bastante bien, lo voy a intentar caer por aquí y bueno, solo somos 12 personas, el mapa así, de buenas a primeras me recuerda un poco al de Mine, sobre todo el centro que es todo muy de piedra, así en plan todo muy gris, pero bueno está guay, o sea, un poco en plan la espada del rey Arturo, esta es la Skybird tan famosa y, eh, ¿esto qué es? Ah bueno, eh, he encontrado un cofre de secretos tu, 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 tu me voy a imaginar a la gente tirándose los velos en plan Masi que tienes unas escaleras debajo tuya mira, aquí delante hay un señor pues bueno, con lo cual vamos a empezar ya haciendo un poquito de puente a ver si no me tiran desde atrás como siempre, usar otros platitos Masi ese no es Masi, es Masi el falso no, soy Masi el de verdad me han dicho que soy Masi el falso cuando soy Masi el de verdad lloro, lloro Tete vale, a ver, con cuidado, vamos a hacer esto por aquí a ver si el tío no me ha visto vale, ahí está, se cae, ahora se revienta todas las piernas y ahora vengo yo por aquí hola, hola, hola señora perfecto, vale, que hemos pillado, pues nada interesante pero bueno, si estaba pillando el cofre ahí ya no voy a subir porque supuestamente ya lo habrá pillado todo así que vamos a mirar en esta zona la la la, vale, ya lo había mirado todo con lo cual, pues bueno, vamos a intentar ganar esta partida ya os digo que da igual si gano, si pierdo, si me matan si me caigo yo solo, esta va a ser mi primera partida, si o si mira, allá a lo lejos están haciendo puente vamos, que le doy ya desde aquel día que metí un tiraco épico ya solo me dedico a intentar meter tiracos épicos Masisus, salúdame, hola guapo un saludo a los platanitos, vale, este hombre ahí se piensa que no lo he visto o algo, o sea, y en verdad si lo he visto, vale, el otro hombre no está viniendo a por mi con lo cual tenemos vía libre para matar a Pedro, el creeper pero el creeper no se llamaba no se me llamaba Roberto, ah no, Roberto era el amigo es verdad, es verdad, Roberto era el amigo Pedro, Pedro, Pedro Pedro, no, tiene arco de poder Pedro me revienta, Pedro ay, con cuidado ahí va Pedro, ahí va Pedro, Pedro Pedro, 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 dicta este equipo Pedro, 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 Pedro el creeper y fue a explotar a otro mundo vale, venga, continuamos poco a poco, o sea, aquí la gente no se está matando yo estoy matando a todo el mundo aquí o que, LOL que hay unas flújulas, me acabo de enterar esto que es, te pone donde esta, si mira estoy mirando a Netargame, que tiene que estar ahí delante o sea, me está, me está indicando el jugador más cerca, esto es nuevo, no? vaya, pues ahora me entero, Masi se acaba de enterar de que han puesto brújula en Skyward madre mía, Masi ya no juega a Skyward como antes, eh Masi Masi ya era un manco, eh Masi tranquilo, tranquilo, que es que estoy muy liado con el tema de preparar vídeos y no tengo tiempo prácticamente ya para jugar a nada y entro justo a grabar y me salgo con la misma ya no disfruto del Minecraft como antes bueno, aquí la gente se sigue matando, tío y es que yo no tenía, no tenía bloques mira, aquí el hombre, allá, a lo lejos, eh vamos oh, dios creo que le ha pasado súper, súper cerca, eh yo te digo, yo con el arco, con el tema de tiracos de lejos tengo un don o algo, ya, siempre lo he dicho o sea, no habría que meter un tiraco desde la otra punta del mapa, es cierto que es muy complicado pero, oye, cerca se quedan las flechas, o sea, siempre se quedan cerca y eso será por algo, ¿sabes lo que te digo? vale, aquí delante, aquí delante ay, la neta, la neta, ay, la neta aquí está el señor, la neta aquí, vale, ahí está ahí está la neta, vale, me meto aquí dentro y ahí está, fue la clave, fue la clave meterme aquí dentro, fue lo mejor que pude hacer de largo, vale, ahora sí, tengo arquito de poder perfecto, tengo un cubito de lava en Minecraft este hombre aquí no tiene prácticamente nada y con un par de flechitas le reviento la vida, eh vale, copiado pin canario, pero si no, si no lo he tirado no es pin canario usted no sabe el significado de pin canario, eh, señor vale, no tengo bloques, no el problema además sí es real aquí hay que ir bloque, quiero estos bloques bueno, son seis solo, vale, pues voy a quitar toda esta caca, voy a quemarla por así sin lo, y a ver, cuando haga un poquito de hueco, pues empezaré a pillar bloques a ver, quiero tirar toda esta caca, tío, solo quiero pillar bloques de estos de cobblestone, vale, ahora sí quiero pillar esto y a empezar, ahí está recolectar bloques de cobblestone porque no tengo para hacer puentes, tío, no tengo bloques, ahora sí, vale, a ver, voy a cambiarme esto, esto por esto, y esto por esto, señor a ver, que voy casi full diamante yo que usted, no estaría aquí disparándome ah, se llama Patry, señor Patry o señora Patry, no sé si es chico o chica, pero señor, señora Patry, por favor déjeme hacer un puentecito rico, por favor me voy a tener que comer un platanito, y cuando más se come un platanito, activa su poder potrácico y te revienta, eh, vale, el tío se está echando experiencia, ahora, pidas otro la cosa, eh que no le doy vale, vale, ahí está, GG señor, GG, ya solo quedamos cuatro personas vale, pues muy bien, esto va mejorando por momentos voy a pillarme ahora los patrones y ya voy definitivamente chetado o sea, esto ya es oficial, más si chetado is real, vale, aquí delante oh, tenemos a un señor team, vale, vale, ahí va un señor team versus mí, le viene el otro señor por detrás, vale, podríamos intentar aliarnos el que queda y yo para intentar matar al team yendo uno por cada lado, eh o sea, aquí se la podemos liar bastante bastante parda, igualmente, si quiero matar al team voy a necesitar usar la lava sí o sí o al menos tirar a alguno, vale, aquí sí que tengo que jugar seis porque son dos, vale pero, eh, si les va el otro por detrás, tío se va, se va, se va a liar partísima, eh si el otro va por detrás podemos ganar esta partida, eh vale, con cuidado perfecto, seguimos avanzando poco a poco tranquilos porque, ahí está son team de tres son, no, no, ahí está, les está matando les está matando vale, está muy buena, muy buena vale, ahí está, ahí está cuidado, 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 cuidado el tío este solo viene a matarme a mí vale, con cuidado no, 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 el otro hombre me está matando a mí también vale, ahí se sigue matando y ahora queda este solo vale, no, 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 con cuidado con cuidado, con cuidado, con cuidado vale, y gané, ahí está uff oh my god bueno platonitos, estamos aquí en la segunda partida y esta vez me encuentro en el nuevo mapa de Magic o sea, he entrado y he visto esto o sea, esta cosa gigante he dicho, pero esto qué es o sea, esto es majestuoso esto es increíble bueno, estamos aquí sin kits y sin habilidades como siempre un saludo a los platonitos y vamos a ver qué tal nos sale esta primera partida en el mapa de Magic y que bueno, no tiene nada que ver con el mapa de Magic de Egg Wars y ese hombre se acaba de chetar en un momento o sea, madre mía eh, por cierto, hay arriba de un cofre ajá vale, acabo de encontrar un cofrecito eh, y ahí hay una mina pues a ver, vamos a buscar nuestra mina ¿dónde está mi mina? matarle, le, le, le vale, de al lado va todo mendigo pero es que ese señor se ha topado lo que no está escrito así que bueno, nosotros nos pretende a ver si conseguimos ganar esta partida pero bueno, para eso primero tendría que equiparme un poco porque vamos si bien aquel hombre que va full diamante casi ahora mismo me revienta o sea, aunque sea el jugador más malo de Minecraft me revienta porque es que no tengo absolutamente nada con que me sople ya me mató así que bueno, vamos a subir por aquí a ver, creo que puedo abrir el cofre ya desde aquí muy bien y no, no tengo nada así que creo que voy a optar por ir a por el señor de al lado que parecía que no tenía demasiada cosa e intentar matarle quedarme con lo suyo a ver si tiene una pechera de hierro aunque sea y con eso pues me puedo ir equipando poquito, poquito a poco vale, ahí delante está el señor eh, creo que le han disparado una flecha o ya no sé porque hay partículas ahí extrañas y yo no me fío demasiado pero no, no tiene muchas cosas el señor eh, cuidado vale, con cuidado con cuidado vale, ese señor eh, eh, eh eh, eh eh, eh señor, adiós señor adiós señor adiós señor dime que tienes una pecherita de sobra no, parece que este hombre al final no tenía nada pero bueno, hemos pillado una espada de diamante que eso se agradece bastante aquí al lado todavía no han venido y a lo mejor este señor ni siquiera subió a su cofre de arriba y esto puede ser nuestra salvación o sea, tal cual esto puede ser la salvación de Masi vale, por favor que hay una pechera ¡sí! 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 y sí ¡buah! ya voy todo, piné sí, sí, señor a ver, con cuidado, eh este hombre va a saber lo que va de los peines ¡cucu! ahí está va full diamante va full diamante pero me la juego lo he metido dentro vale, ahora cuando intento subir ahí está, perfecto le pongo lava en sus pies y lo mato, eh lo mato, lo mato, lo mato, lo mato vale, con cuidado que si no me muero vale, atento vale, tranquilidad se me murió vale, casi de muero no es muy buena pelea, señor pero Masi ha ganado tenía mucho mejor armadura ¡no, no, no, no! tenía mucho mejor armadura pero al final Masi tiene piquenario y tiene la victoria madre mía me ha venido uno cuando no me lo esperaba y casi me revienta, tío no tenía ni vida ni nada, eh ah, vale, ha venido por aquí pues venga, vamos a avanzar de isla vamos a intentar matar a ese hombre que es de aquí, eh ¡señor! ¡cucucucu! vale, ah, una señora no tiene mucha cosa vale, ahí, dame, dame, dame perfecto vamos a intentar matar a la gente sin tirarlo, ¿vale? porque yo al final me voy a quedar sin comida me voy a quedar sin nada y mira, ya por ejemplo ya no tengo plátanos de oro o sea, me he tomado los dos en nada, en 30 segundos lo he pasado muy mal pero la cuestión es que sigo vivo o sea, ya veis que aquí como es la primera partida sin drapa y sin cartón o sea, aquí lo que pase pasó tal cual si manqueo bien si me muero bien si me matan pues también ya lo prometí antes y lo prometido es deuda vale, eh, señor te van a ir por detrás creo yo, eh, señor venga, hasta luego venga, hasta luego, pringao cuidado, cuidado, cuidado no tiene usted arco, ¿no? perfecto ya solo quedamos 10 personas por ahí detrás viene una señora o un señor y vamos a intentar ir avanzando poco a poco en lo que este señor pues viene me da a mí que este no me va a dejar avanzar voy a tener que intentar esperar a que el otro venga es que no tiene nada pero es que aquel hombre me la puede ayudar bastante entonces puede intentar avanzar poco a poco venga, ahí voy 3-4 3-4 bloques muy bien con eso es suficiente Dios mío ese tío es Legolas pero ¿qué le pasa a ese señor? me ha reventado de vida ahora mismo, eh voy muy muy reventado y este hombre lo malo es que también podría reventarle yo la vida, eh podría matarle claramente vale, mientras el otro señor no venga perfecto, eh vale, ahí aquí voy toma cu 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 vale, no tienes armadura señor te voy a reventar entero, eh te voy a reventar la vida o sea si este señor no se cubre lo voy a matar, eh antes de que me mata a mí vale, con cuidado vale, tranquilidad Masi tranquilidad, vale aguantamos por aquí tengo que intentar matarle sin tirarle Dios, es que va a venir el otro, eh va a venir el otro a por mí y me la va a liar, eh vamos a esperar a que este venga, vale a ver, a ver mira a mí eh, lo tiro vale, vale, pues nada este señor está jugando bastante bien, eh a ver, con cuidado señor vale, con cuidado a ver, ahí está flecha con tu cara flecha con tu cara vale, ya le queda menos y ahora a ver si tengo que hacer otro puente por aquí vale, con cuidado se va a quedar sin flecha yo lo bueno es que tengo un montón, eh vale, vale, ahí está perfecto a ver señor no, usted no me va a hacer nada, eh usted tranquilo, eh ahí está, perfecto vale, se la lío le salgo por aquí le salgo por allá no, 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 no con cuidado, con cuidado ahí está venga, a volar chaval bueno, resulta que un platanito me ha dicho Masi, en la anterior isla ahí arriba tienes a una persona campeando y sí hay una señora arriba campeando Iris Iris la campera o sea la tía se ha metido ahí arriba está con las telarañas y creo que eso es bueno, vale ¿cómo que es bueno que una señora campee Masi? no, es bueno que esté cerca de las telarañas porque yo le puedo reventar ahora mismo, vale con que tenga yo un poco de suerte y consiga tirarla dentro de una telaraña pues GG Wellplay vale, no hay otra entonces aquí la gente se está muriendo y mira, mira la tía está intentando encontrar un sitio perfecto vale pero lo que va a encontrar va a ser una flecha en su cabeza y lo voy a conseguir matar vale simplemente tengo que encontrar eso, el hueco el hueco para darle una flecha y que se quede trancada en la telaraña y se muera no hay más de hecho es que debería de subir por aquí debería de ir subiendo poco a poco bueno, está ahí arriba de hecho, eh mira, ahí vale a ver si se asoma vale, perfecto está aquí arriba, eh no hay más a ver, voy a ponerme estos bloques de por aquí vale, perfecto ahí está vale así vale, con cuidado ahora le quito este esto de aquí vale, ahí está la tranquila, tranquila telaraña la tranquila telaraña ajajajaja vale, adiós camperiña pues ya solo queda una persona, chaval madre mía vale, me informan de que el jugador que queda se encuentra en el centro del mapa dentro de este super templo vale voy casi full diamante solo me faltan las botas que son de oro pero creo que con esto podemos pelear contra el señor e intentar ganar esta partida en el mapa de Magic así que bueno allá que nos vamos solo tenemos que encontrar el que queda e intentar repartirle un poquito de amor vale, vamos a subir por aquí vamos a ver si lo encontramos es muy importante señor donde está usted vale, está ahí delante va full diamante exactamente igual que yo con lo cual esto va a ser un duelo 1v1 señor que estoy detrás de usted vale, vamos a ver si por aquí tenemos unas botitas solo por casualidad ya tenemos más flechas me las voy a guardar el señor no me ha visto o sea, el tío piensa que estoy por aquí vale, a ver no, no tenemos ninguna botas de diamante pero ya podemos pelear contra él vale, señor llegamos llegamos aquí a la zona de la pelea vale, ahí va 1v1, eh 1v1 sin camiseta, señor vale, con cuidado vale, ahí está una flechita ahí va, otra flechita otra flechita otra flechita venga, empezamos a pelear con otra de él, eh venga, ya que nos vamos vale, muy buena muy buena, señor vale, con cuidado con cuidado muy buena vale, ahí está ahí está le mato, le mato, le mato eh, que no le puedo pegar no le puedo pegar what the fuck what the fuck que no le puedo pegar vale, pues nos tomamos un plátano, eh tranquilos vale, ahí está perfecto ahora sí ahora sí le puedo pegar vale, perfecto ahí está, señor no huya, señor no huya, señor no huya, señor ¿a dónde va? ¿a dónde va este hombre? cacho loco ¿a dónde va? adiós muere, muere ya muere ya que quiero ganar esta partida y está GG muy buena pelea hemos conseguido ganar en los dos mapas y con un platinito es verdad espero todo muchísimo este vídeo de Skyward puedes hacer un super like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra platinito adiós suuuuuu suuuuuu suuuuuu